Buenos días, bienvenidos a mi canal de YouTube ¿Cómo estamos? Espero que todos estéis genial Yo me encuentro muy 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 bien Voy a hacer una pequeña y breve crónica de lo que fue el 10K de ayer Carrera en la que primero de todo tuvimos marca personal 37-35 a 3.44 de media Es decir, carrera que ha cambiado el recorrido del año pasado Un recorrido muy rápido Porque ya sabéis que depende del recorrido Si ponen un poquito de bajada ya no es oficial Yo conozco varias carreras en formentera Por aquí por Ibiza que no son oficiales Porque tienen demasiada subida o demasiada bajada Y entonces pues como que no aceptan los criterios Esta está homologada Hay que decir que de verdad que un 10K bastante rápido Es verdad que tiene algunas curvas como siempre Pero entre que no hizo viento El poco viento que puede llegar a haber Esta es muy protegida por los edificios Ya lo digo, no es una carrera muy bonita estéticamente Pero sí rápida Que eso es algo muy difícil de conseguir Y que ninguno pensamos que podría ser en Ibiza Tan rápida Se hizo el segundo mejor tiempo de España Ahora me matáis No me acuerdo el tiempo 27.50 o por ahí No lo sé Ponedme en los comentarios Pero bueno Hicieron un tiempazo El Chael no sé qué El chico que es olímpico Es una máquina Y decir que bueno Carrera muy rápida Ha cambiado La salida era Un pelín Bajada Un pelín Luego pues Dabas dos vueltas Y luego ya para meta En línea recta Así que carrera muy guay Yo de sensaciones Es verdad Que venía muy fuerte Pero como habéis visto en el vídeo El día de antes Por la mañana Fui con Roberto A hacer tres horas de bici Y a buen ritmo Luego vino Una amiga influencer de Madrid Y estuvimos con ellos Enseñándole aquí la puesta de sol Les vedrá y todo esto Luego por la noche Tuve que trabajar Entonces sin dormir Vinimos a casa Desayunamos Nos tomamos un café doble Y fuimos a la carrera congelados De hecho Creo que es de las pocas carreras Que he hecho Tan rápidas En manga larga Creo que fue De los pocos que iba en manga larga Porque estaba congelado Pero bueno Quitando aparte esto Es verdad que las piernas No me fueron como de costumbre Pero bueno Esto a veces a veces pasa Cuando duermes Y descansas Entonces no quiero tomar Alguna excusa Si que es cierto que Las piernas no fueron Pero la cabeza La cabeza No regaló ni un metro Entonces Se me iba al ritmo La estrategia en principio Era hasta el kilómetro 7 Ir a 3.40 Y si a partir del kilómetro 7 Me notaba fuerte Que era lo que Se suponía que tenía que ser Apretar un poquito ¿Qué quiere decir eso? Pues que en vez de ir a 3.40 Pues ir a 3.35 Por ahí Al final Pues eso Nos salió a 3.44 36.35 Se nos ha ido un pelín La verdad es que nos hubiera gustado Bajar de 37 Pero bueno Estoy muy contento Sé Sinceramente creo que Puedo bajar casi un minuto O sea 50 segundos Creo que lo puedo bajar Casi seguro O sea 36.45 Creo que lo puedo hacer No es un ritmo Tan tan exigente Aún Pensando lo que peso ¿No? Que son casi 84 kilos Decir que Hubo un gran ambientazo Lo mejor fue Cuando me quedaba Un kilómetro a meta Además Ojo Estuve toda la carrera Como pudiste ver En el vídeo Del 10K oficial Que tenéis en el canal Estuve grabando Toda la carrera Que no quiero decir Que con eso Voy a correr menos Porque ya sabéis Que tenemos otros compañeros Que corren más rápido Y van grabando O sea Tampoco Quiero tomarlo de excusa Una vez más ¿No? Pero bueno Son cositas Pues que Al final Una, una, una y una Pues al final Te resta un poco ¿No? Hasta Lo que dije Cuando quedaba Un kilómetro a meta Me vino una sensación De Dalo todo Dalo todo Quédate vacío Tú puedes aguantar Este dolor y más Y es como que Yo estaba ahí Como con un tope Que no podía ir más rápido Pero yo no cedía En ir más lento O sea Yo no quería Muchas veces Cuando vas a estos ritmos A 3.40 y tal Lo que pasa es que De repente se te va el ritmo A 3.55 3.50 y pico Y yo dije No De 3.49 No va a pasar Y entonces Pues estuve un poco sufriendo Y el último kilómetro Lo cerré a 3.30 O sea Muy contento Muy sufrido Me vino por aquí Una sensación Se me realizó el pelo Y todo Una sensación espectacular Y cuando llegué a meta Ya no era solo Porque había hecho marca personal ¿Vale? Aparte de eso Sino Que realmente Disfruté La carrera Yo no sé si fue Porque yo tenía muchas ganas Que no había dormido Porque me noté Mal Y supe Sufrirlo No sé por qué Pero me sentí como Con la primera vez Que llegas a la meta La primera vez Que compites O la primera vez Que corres tu primera maratón Sentí una sensación Tan bonita Que me daba igual Todo el tiempo Y todo Así que La verdad es que También Muchísimo público Muchísima gente animando La verdad es que Para ser un 10 kilómetros De asfalto Me quedo con unas sensaciones Muy bonitas Y por las cuales Yo Me enganché a correr En su día De verdad que eso Es lo más bonito Y eso lo digo Muchas veces Hay gente que a lo mejor Su objetivo es bajar De una hora Del 10.000 Y les ves Y están más felices Más felices Que tú Habiendo hecho un tiempazo Entonces Al final Es importante también El saber disfrutar De ese proceso Aunque Aunque a veces Es difícil Yo creo Vale Más o menos Ya os he comentado un poco Corrí con las Next En vez de con las Alphaflight Me sentí muy bien Muy rápido La verdad es que La gente sigue diciéndome Que el carbono No es tanto Pero para gente Gorda como yo Es que lo es Todo O sea El día después O sea Hoy He salido a trotar Me encuentro perfecto Como si ayer Menos que si ayer Hubiera hecho series Además La sensación De poder Estirar más las piernas Que te recuerdas Estirar un poquito más las piernas Yo creo que te hace correr Un poquito más rápido De verdad Ahora ya La siguiente carrera Va a ser No este fin de semana El siguiente Vamos a hacer la pullada extreme Que es una de aquí De montaña Yo creo que la disfrutaremos mucho Tengo muchas ganas De correr por trail Y luego ya en febrero Estaremos en Madrid Corriendo la carrera De la primavera Si no me equivoco Que se llama Y así también Aprovecharemos Que es el cumpleaños De Carmen Y así también Nos ponemos finos a comer Así que Un abrazo Espero que os haya vuestros objetivos Si tenéis preguntas Ponedlo abajo Ya sabéis que estoy Para responder Y para compartir Así que Un abrazo Nos espera una temporada Espectacular Que es verdad Que no va a ser Muy agitada de carreras Hasta después de la boda Y hasta después de la luna de miel O sea Después de Hasta mayo No hay una temporada Guapa De las nuestras Pero a partir de mayo Viene una locura Hasta octubre Espectacular Así que Estad atentos Y no os perdáis Ni un segundo El canal Un abrazo Y hasta luego Y no os perdáis Y no os perdáis Y no os perdáis